Un espacio cómodo y acogedor, así es la nueva sala de velación con la que cuenta Vida Eterna, cooperativa que brinda servicios funerarios. Esta nueva sala se ubica en su edificio principal, en plena ciudad de San Isidro de El General, cerca del estadio municipal. Este nuevo servicio que le estamos brindando a toda la población, no únicamente a los que ya son clientes de Vida Eterna, sino que es un servicio abierto a toda la comunidad, es una segunda sala de velación ubicada en nuestro edificio administrativo que se encuentra contigo el Banco Popular. Una sala un poquito más pequeña, más acogedora, más íntima, pensada en familias más chiquititas o en familias que quieren hacer su vela porque tal vez son residentes del centro de San Isidro y no quieren desplazarse muy lejos, entonces creamos una segunda opción, una alternativa de la que pueden disponer si así lo desean o bien la primera sala que ya mantenemos en el Campo Santo, que es mucho más grande, mucho más espaciosa, pero un poquito más distante. Tiene capacidad para recibir entre 80 y 100 personas. Tenemos como dos ambientes, por así decirlo, un primer ambiente que es más íntimo, que es el lugar donde nos encontramos y donde específicamente se pondría la parte del fertro, la parte de velación, para que las familias, tenemos muchas familias que todavía hoy les gusta hacer un rosario o poner una música suave o permanecer en silencio en el momento de la despedida. Y un segundo ambiente que es un espacio ya un poquito más abierto, más jovial, por decirlo de alguna forma, porque hemos visto también que durante las velas las familias se reúnen a recordar, a reírse, que tal vez se encuentran con, tristemente o alegremente, no sé, las familias siempre asisten a los funerales. O sea, la gente tal vez no asiste a una boda o a un 15 años o alguna actividad, ¿verdad? Pero cuando tienen la pérdida de alguien en la familia, pues siempre tratan de reunirse. Entonces, como que también crear un ambiente donde se puedan sentir cómodos al poder reírse, al poder abrazarse, al poder recordar y tal vez compartir, ¿por qué no? hasta un cafecito. Cerca del lugar se cuenta con parqueos. La ubicación estratégica, aquí a la vuelta tenemos dos parqueos públicos, públicos privados, que ofrecen servicio hasta más o menos 10, 11 de la noche. La idea es que cuando haya alguna vela, pues ver la facilidad de que se pueda extender, ¿verdad? Además de que en las zonas aledañas, pues también se pueden parquear los vehículos, ¿verdad? Y todo esto, que estamos muy en el centro, ¿verdad? Que estamos cerca del cementerio municipal, estamos cerca del cementerio Jardín de Paz, incluso Palmares o nuestro Campo Santo, que estamos hablando que estamos a 3 kilómetros, 10 minutos, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice, mira, es que a ti la gente le queda más fácil llegar al centro, como decimos comúnmente, ¿verdad? Entonces, era como darle respuesta a esas ideas o a esos comentarios que nos han hecho los clientes también, de tener una opción más cerca, no tenernos que ir hasta el Campo Santo, que están pavones, sino algo aquí que les pueda también ayudar en ese momento. Los interesados en ese servicio los pueden contactar. Únicamente nos llaman, únicamente nos llaman al 2772-3094, al 8991-0778, nuestros números de emergencia, 247, y el servicio, repito, es abierto a toda la comunidad, no tienen que ser clientes nuestros. Si una familia ya tiene servicios funerarios con otra empresa, pero quiere velar con nosotros, puede hacerlo, puede hacerlo si tiene todos los servicios con nosotros, o si después de un proceso de cremación, por ejemplo, quieren hacer un pequeño encuentro de familiares, pues también pueden disponer de la instalación. Un nuevo espacio de velación en plena ciudad de San Isidro del General tiene disponible Vida Eterna, como parte de las iniciativas que se enmarcan dentro de su 20 aniversario.